Buenos días chicos, son las 9 y media de la mañana y hoy os voy a llevar, es decir, nos vamos a ir juntos a una sesión de fisioterapia en Kinetic Sport, ¿vale? Voy a tener que grabar la sesión con la cámara en mano, me llevaré el trípode porque me ha dejado tirado mi colega Isma no le gusta madrugar, son las 10 de la mañana y no le gusta madrugar así que bueno, es lo que hay aparte, quería comentar que voy a intentar hacer más vlogs, más a menudo y este tipo de vlogs que básicamente van a tratar sobre yo yendo a una sesión de fisioterapia y luego después iréis viendo más cositas a lo largo del vídeo Importante chicos, ¿por qué voy a un fisioterapeuta? Considero que es súper importante ir a un fisio para tratarse, para evitar lesiones a futuro me duele mucho el cuello estos días y este fisio de verdad creo que hace magia para mí es el mejor fisio que conozco y ya lo veréis vosotros en persona así que sin más, vamos a ello mierda, vamos a repetirlo otra vez bueno chicos, pues os presento aquí tenéis a Víctor que es el dueño de Kinetic Sport y el principal fisio de aquí con él me he tratado muchísimas veces y la verdad es que es uno de los mejores fisios que conozco Víctor si quieres decir algo, es de este momento ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿dónde pueden venir a que les tratas? Bueno, pues estamos aquí en el centro de Getafe en la calle Álvaro de Bazán número 3 aquí es vuestra casa, o sea que cuando queráis aquí os esperamos chicos eso es, eso es, pues nada, vamos a enseñarnos a ver qué tal una sesión de fisio con él bien, lo único que me duele bastante el cuello hace unos 4 días me lanté con un rollo Terticulis y luego después se me quitó pero luego me volvió, ¿sabes? y ayer por la noche es fatal, no me podía ni mover el cuello vamos a verlo vamos a ver gira a la izquierda vale, derecha vale, gira a la derecha vale vale gracias gira a la derecha sube la rodilla, extiende la rodilla eso es y el pie hacia arriba ahí aguanta un poquito esa postura ¿vale? relaja el cuello eso es gira a la derecha hay que mucho menos ahí mejor, ¿verdad? sí, sí vale, relaja ahí duele sí, sí, sí relaja el cuello eso es ahí entonces aguanta en esta postura vale ahí mejor, ¿verdad? sí, mucho mejor vale relaja bueno tenemos toda la parte anterior al final el cuerpo no necesita equilibrio entonces tú estás tirando ahora de toda la parte posterior toda la lumbar, glúteo es lo que te estás sujetando parte anterior ahora mismo es lo que entra un poco en debilidad entonces necesitamos tonificar un poquito de esa zona activarla para que vaya otra vez en equilibrio por eso el cuello está bastante bastante afectado porque tiendes ahí un poco con la cabeza hacia adelante y a bloquear atrás ¿vale? entonces toda la debilidad anterior se manifiesta mucho entonces te cuesta girar por eso en cuanto subes la rodilla extiendes la rodilla y generas una o dosis de tobillo mejora el movimiento porque estamos activando toda la parte anterior fíjate en toda la curva lumbar que generamos eso es porque estamos ahí con el equilibrio sobre todo en la parte posterior y eso no es demasiado demasiado bueno eso es vamos a hacer un poquito de hemiofacial en los electores del tronco porque los tienes a full a full sí ¿estí? ah 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 Ahí dolerá también toda esta parte, claro, abrimos piernas. Desde aquí subimos las dos piernas a la vez, rectas, tira, eso es, las dos sacroiliacas, mejor esta zona, ¿verdad? Mira, lo que vamos a intentar hacer es normalizar un poco toda la parte dorsolumbar porque al final al haber mucha hiperlordosis lumbar y mucha cifosis dorsal perdemos tono en toda la parte abdominal, entonces si normalizamos toda la parte posterior te va a ser más fácil activar toda la parte abdominal y cuádrices para generar equilibrio. Entonces estamos soltando un poquito y, bueno, pues generando un poquito de descompresión en toda la parte posterior. Vamos a ver, mira, este es un punto, normalmente es un tiger point, un punto gatillo, ¿vale? del infraespinoso, te va a generar dolor, lo tienes activo y te puede irradiar el dolor por el brazo. Sí, sí. Eso es. Lo notas que se te irradia por el brazo, te puede llegar hasta la mano. Sí, como que alrededor de la mitad. Eso es. Vamos a aguantar un poquito, poco a poco se va a ir pasando esa sensación. Va doliendo un poquito menos. Sí, sí. Llega casi a nivel. ¿Por qué se quitan a la forma preta? Normalmente hacemos una presión en fibras cruzadas, ¿vale? Y lo que vamos rompiendo un poquito es esas fibras superficiales, esa placa motora, ¿vale? Entonces, al generar una presión, cortamos también el flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo es el que a ti te hace que vaya bajando un poco esa sensación del dolor. Lo que estamos haciendo es intentar desactivar ese tiger point. Este duele pero menos, ¿verdad? Sí. Pero duele, ¿eh? Sí. Luego hay un tendón que sufre mucho, que va desde la escápula a la parte, a las hofis trapezas verticales, es el angular del homoplato, ¿vale? Lo que vamos a hacer es separar el trapecio, que es el músculo que va por encima del tendón para que no lo aplaste y cada uno estén en su plano, ¿vale? Tenga movilidad independiente. Vamos de este lado primero. Ahí notarás dolor. Eso es. Mira, el tendón es este que va por debajo. Lo notas, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es separar el plano superficial. Eso es. Este está bastante, bastante más presionado. Sí. 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 Eso es. Vale, mira. Vamos a utilizar también un crochet, un gancho. Vale. Y vamos a irlo separando también de manera más específica. Toda esta. Toda esta. Venga. Vamos a irlo. ¿Notas algo frío? Sí. ¿Y cómo? Si te diera pellizcos. Sí. Eso es. Sí, bastante. Eso es. Vale. Vamos con el otro. Importante estar relajado cuando haces cualquier cosa, ¿no? Es importante. A no ser que hagamos un ejercicio de activación, sino siempre intentar estar lo más relajado posible. Sobre todo, al final, uno se termina relajando cuando te explican un poco qué es lo que van a hacer, qué es lo que... para qué consiste, cuál es el objetivo, ¿no? Sí, sí. Muchas veces, si no lo conoces, te genera tensión. Claro. Y estás un poco rígido. Entonces, sí es importante que te expliquen un poco qué es lo que vamos a hacer y para qué se hacen. Claro. Es que muchas veces, cuanto más tensión se genera, más... Sí, sí, sí. Es cierto. Muy bien. Relajado. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a mover un poquito toda la zona escapular. Muy bien. Eso es. Ahí. Un poquito. Eso es del borde inferior de la escápula. el ángulo inferior, y traccionamos un poquito para darle movilidad, eso es, muy bien, juntamos piernas, eso es, doblamos rodillas, y relaja, eso es, una hacia cada lado, eso es, vale, bueno, no vamos desequilibraros, bien, relaja todo lo que puedas, eso es, muy bien, eso es, que es lo que tocaba, ahora vamos a trabajar un poquito parte abdominal, vale, vamos a ver un poco como estas de soas, y luego nos metemos con cuello, vamos a ver, eso es, dos brazos, relajado, eso es, vale, mira, en la línea media del cuerpo, los pulgares deben de coincidir, vale, este derecho queda más cortito, no sé si se verá chicos, pero dentro hay un, hay un, bueno, un trocito, un trocito bastante, vale, eso es una retracción facial, entonces, lo que vamos a intentar es equilibrar un poquito esa fascia que está trancada en algún lado del cuerpo, vale, vamos a intentar primero desde el tobillo y luego desde la, desde la cadera, porque me da la sensación que desde el tobillo también vamos regular, vale, coge aire por nariz, suelta por la boca, muy bien, eso, se deja mientras los brazos y relajado, muy bien, mira, ahora ya los pulgares coinciden, las uñas se tocan, ya hemos ganado un poquito el nivel biofascial, vale, relaja, eso es, ahí, estirando un poquito toda la parte pectoral, ahí ya va doliendo, eh, sí, 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 vale, vamos a soltar primero un poquito, eh, toda la musculatura, toda la musculatura de alrededor, de las vértebras cervicales, esternopleido mastoideo, esplenios, para vertebrales cervicales, o tapecio, ese es el dolor que tenía, ahora sí, mira, a nivel postural, el occipital, notas que ahí duele, sí, 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 está totalmente desajustado, vale, ha rotado, y está, está con un desajuste, sobre todo a nivel, a nivel derecho, hasta la oreja, claro, 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 y eso te puede provocar también desajustes a nivel cervical, mira, ahí molesta cuando yo presiono, bueno, eso es, vale, lo primero que vamos a hacer es, eh, ajustar este, 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 vamos a ir moviendo muy despacito, y vamos a ir, viendo, qué ángulo podemos formar, para que te sea más beneficioso para, para el desbloqueo, vale, muy bien, vale, eso es, vale, fenomenal, eso es, oh, muy bien, eso es, vamos a C2, C2, C3, eso es, y vamos a un nivel inferior, eso es, perfecto, muy bien, eso es, esto no lo probéis en casa, eh, no, mejor que no, eso es, bueno, mucho mejor, sí, eso es, vale, mira, cuando, cuando te he visto entrar, eh, generabas mucho hiperlordosis lumbar, y eso al final hace, que la pisada no sea buena, cuando tenemos, eh, mucho tono a nivel posterior, toda la cadena miofascial posterior, lo que hace es cargar sobre la parte interna de los, de los tobillos, vale, entonces, eso no es demasiado bueno, porque al final, te genera una mala pisada, y genera compensaciones por otros lados, bien, si ves, por ejemplo, eh, tus zapatillas, a lo mejor ha sido de, eh, de un tiempo a esta parte, vale, pero si vemos, por ejemplo, tu zapatilla, tiendes a ir hacia la parte interna, si, vale, tiendes a ir hacia la parte interna, entonces eso lo vamos a intentar corregir, vale, porque si no, te puede provocar problemas de menisco interno, de rodilla, eh, problemas de roturas de fibra, problemas del cruzado, vale... De hecho, ahora que lo dices, últimamente, como estoy haciendo pierna, me tengo que poner rodilleras, porque la rodilla derecha me, me molesta. Claro, bien, vamos a, vamos a verlo. Esa zona de ahí. Ahí duele, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, vamos a ver esta otra. Esa no tanto como, pero sí molesta. Y mira toda la parte interna. Sí. Ahí duele bastante, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Eso es. Eso es. Vale. Eso es. Muy bien. Eso es. Bueno, tenemos la tibia. En una postura que no es la buena también. Muy bien. Resolido. ¿Cómo ha sonado? Eso es. Vale. Desde aquí, lo que quiero que hagas es que juntes la punta de los dedos del primer dedo y aguantes. Aguantes la postura. ¿Vale? Eso es. Muy bien. Aguanta un poquito más. Eso es. Eso es. Perfecto. Eso es. Eso es. Vamos allá. Eso es. Eso es. Eso es. Braza aquí. Muy bien. Relaja. Eso es. Vale. Ahí. Fenomenal. Relaja todo lo que puedas. Vamos a abrir un poquito los espacios lumbares. Eso es. Vamos a empezar por L2, L3. Ahí lo tengo bloqueado. Sí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Coge aire por nariz. Suelta. Muy bien. Vamos del otro lado. Eso se ha desbloqueado solo al principio. Lo cargado que estaba. Vamos a ver. Eso es. Espera que te pongo esto un poco más para acá. Ahí. 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 Vamos a nivel ahora. L5, S1. L6. Muy bien. Te traigo un pelín hacia mi. Relajado. Eso es. Ahí. Perfecto. Muy bien. Coge aire. Suelta. Muy bien. Siéntate despacito mirando hacia mí. ¿Dónde aprendiste de todo este tipo de técnicas? Porque al final, yo creo que estoy aquí dentro de la cámara, he ido a muchos fisios y no me tratan de la misma forma en la que me tratas tú. Bueno, nosotros, a ver, yo te hablo por mí. En general, después de ya tantos años, generas un poco como un método de trabajo en función de gente que a ti te va influyendo un poco en tu vida, ¿no? Aparte de hacer la carrera de fisioterapia, luego sí es cierto que estudiamos, estudió osteopatía. A nivel osteopatía se me quedaba un poco corto también. Me fui a Estados Unidos, estuve estudiando la adaptación de lesiones en el deporte de élite. Y allí te enseñan otro tipo de técnicas, otro tipo de maniobras a nivel quiropraxia. Y a partir de ahí va generando un poco entre lo que se ve en Europa, lo que se ve en Estados Unidos, generas un poco lo que a ti te va bien y lo que te funciona. Y a partir de ahí generas tu método de trabajo. Luego, al final, cuando tú tienes la conciencia de cómo funciona el cuerpo, a nivel biomecánico, a nivel de posturología, vas avanzando un poco en tu método. Y estamos en constante evolución, siempre intentando ver qué es lo que le pasa al paciente, intentando equilibrar ciertas posturas que tiene el paciente. Y ahora, sobre todo, estamos muy metidos en el tema miofascial, intentando ver cómo funcionan esas cadenas miofasciales que son muy difíciles de comprender, pero que son las grandes desconocidas hoy en día. Pues ya sabéis, chicos, aquí en Getacel le tenéis, Víctor es un crack, para mí el mejor fisioterapeuta que conozco de Madrid. Muchas gracias, Nordin. Y nada, podéis venir cuando queráis, os dejo por aquí abajo el enlace de Instagram y tal. Y nada, nos vemos.